Y para que nunca te olvides, somos los bien señores de la frontera Y un grupo que está de mal a bailar, a bailar, a bailar Ya llegó el fin de semana, nos vamos a vacinar La noche que comienza nos vamos a emborrachar Todos estamos esperando la llegada de Solín Porque este gallito trae lo que está faltando aquí Con el valiente Solín, esta fiesta ya se armó Y ya tú no me repito de eso que me fumo yo Con el valiente Solín, esta fiesta ya se armó Y ya tú no me repito de eso que me fumo yo Y todo el mundo le dice ¿Qué le dice, compadre? ¡Acabeo! ¡No, no, no, no! Solín, 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 solín Sáquate algo para la nariz Solín, solín, solín Sáquate algo para ser feliz Solín, solín, solín Sáquate algo para la nariz Solín, solín, solín Sáquate algo para ser feliz Solín, solín, solín Sáquate algo para la nariz Solín, solín, solín Sáquate algo para ser feliz ¡Cállate valiente! ¡Oye, aquí le doy la guadita! He tenido una guita de siena por ahí Para que se tome todo el sueño Llegó el fin de semana, nos vamos a vacilar La fiesta recién comienza, nos vamos a emborrachar Todos estamos esperando la llegada de Solín Porque este gallito trae lo que está faltando aquí Con el pariente Solín, esta fiesta ya se armó Y trajo los verdecitos de esos que me fumo yo Con el pariente Solín, esta fiesta ya se armó Y trajo los verdecitos de esos que me fumo yo Y todo el mundo le dice ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡El patatea! ¡No, no, no, no! Solín, 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 la que le dio para la nariz Solín, 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 la que le dio para el pedido Solín, 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 sacatelo pa' la nariz Solín, 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 ya tenés algo pa' despedir Solín, 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 sacatelo pa' despedir Soli, 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 sólí Sácate el ropa de nariz Soli, 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 sólí Sácate algo para ser feliz Soli, 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 soli Sácate el ropa de nariz Soli, 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 soli Ay, 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 ay Y seguimos cantando y bailando ¡Ay, ay, 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 ay!